¡Hola, hola, hola! Yo soy Tekendo y bienvenidos a un nuevo episodio de Sneaky Sasquatch, el Tekendo juega. En el último episodio hicimos un examen súper difícil de conducir, la primera carrera de karts y ahora nos podemos comprar ya un coche. Os pregunté en los comentarios qué coche nos comprábamos, el rojo obviamente, el Ferrari no puedo porque es muy caro, pero estábamos entre la pick-up, entre este deportivo o entre el azul. Y la mayoría de los comentarios me habéis dicho que el caro, el de 500 dólares, bueno, monedas de oro. ¿Queréis que me arruine, verdad, chicos? Esto va a ser mi ruina, así que en el episodio de hoy vamos a comprar nuestro primer coche. ¿Quieres comprar el coche deportivo por 500? Y solo tenemos 600. Sí, lo quiero comprar porque el equipo Tekendo me lo ha dicho. ¡Woo! Y ahora podremos jugar a las carreras. ¡Eh! ¿Me está dando las llaves? ¡Oh, hemos aceptado el trato! Sí, sí, me ha dado la mano. Perfecto, señor. Disfruta de tu nuevo coche deportivo, aquí tienes las llaves. ¡Oh, qué ilusión, ¿no? La primera vez que tenemos unas llaves de un coche de verdad y no lo vamos virlando por ahí. Tu vehículo está aparcado en tu casa al empezar cada día. ¿Cómo? ¿En mi casa? Ahora puedes usar tu vehículo en carreras o mejorarlo en el garaje. ¿Pero en mi casa dónde? Si no tengo parking. Si yo vivo en un sitio súper alejado en medio. O sea, si miramos el mapa, yo vivo aquí en una cabaña chunga. Ya veremos dónde se aparca, tengo curiosidad. Por cierto, chicos, antes de ir a la carrera, recordad que el reto para vosotros es llegar a 2000 likes para tener otro episodio mañana. Episodio diario, pero tenéis que llegar a estos likes. Vale, vamos a subirnos ya. ¡Oh, qué guay el coche! ¡Uh! ¡Ya lo estoy estampando! La verdad es que podría llevarlo al taller a ver qué mejoras le podemos hacer, ¿no? Antes de llevarlo a la carrera, así tendremos más ventaja para ganar. Vale, el taller creo que está por aquí. A ver, lo meto. Hola, señor. Lo entro, lo entro, lo entro, lo entro. ¡Sí! ¡Uh! ¡Le puedo cambiar el color! ¡Buah! Esto va a ser muy complicado. Chicos, dejadme en los comentarios qué color os gusta más para el coche. Que puede poner cualquier cosa, en plan... ¡Buah! A ver, la verdad es que el rojo está bastante guapo, ¿eh? ¡Ah! ¡Es gratis! Además, cambiarlo. ¡Rosita! ¡Espectacular! ¡Mira, mira, mira! ¡Rosita! ¡Qué bueno! ¡Uh! Bueno, comentad cuál es vuestro color favorito para el coche de Sneaky Sasquatch. Que quiero que sea el que más os gusta a todos. De momento lo voy a dejar en... ¡Uah! Amarillo también está guapo, ¿eh? Amarillo, azulito, verde... Creo que de momento lo voy a dejar rollo Ferrari, así que me gusta. Aunque tampoco... Tampoco es tan llamativo, ¿no? Así, venga, así. Y... Reiniciar, ¿qué será? Ese es el original, ¿no? Y así está más rojo aún. Así, así. Vale, lo quiero mejorar. ¡Oh, pero no puedo! ¡Vale dinero! ¡No me llega! Tengo que ganar más dinero para mejorarlo y que vaya más rápido. Vale, mi duda es... ¿Podemos participar ya en una carrera sin haberlo mejorado o no? No lo tengo claro. Pero bueno, nos la jugamos y voy a presentarme a una carrera ya del tirón. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Aquí está... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Va demasiado rápido y me cuesta hasta controlarlo. ¡Vamos allá! Aquí estamos, carreras. Por cierto, chicos, recordad que os tenéis que suscribir para que lleguemos a 10.000 suscriptores, que es gratis. Dale al botón que pone ahí abajo, suscríbete. Hay un montón de carreras. A ver, esta ya la hemos hecho y la hemos ganado. ¡Ah, no! Esta no la hemos hecho. La que hemos ganado es la de los karts. Esta es la que podemos hacer ahora. Y esta... Esta no puedo aún. ¡Ah! O sea... Necesito el carnet de conducir B. ¡Jolín! Yo este coche ya lo tengo porque es el más chetado, pero no tengo el carnet. Vale, pues voy a intentar hacer esta. Tres vueltas. Venga. Pero claro, ¿me dejan ir con mi coche chetado? ¡Ay! Mi coche está más chetado que los otros. Pues les voy a reventar. ¡Uh! Mira, mira cómo te adelanto. ¡Uh! Eh, tampoco es tan fácil, ¿eh? O sea, los karts sí que eran más fáciles. Este tío me va a poner problemas en la curva. ¡Y! ¡Uh! Buenísima. Tequendo es el fiera de las carreras. ¡Eh! Cuidado, ¡eh! ¡Ah! Me ha desestabilizado y me ha sacado de la pista. Maldita limaña. Este tío me lo va a poner difícil, ¿eh? Me siento ahora mismo con una película de carreras como en Fast and Furious. ¡Rápidos y furiosos! ¡Un like para que Tequendo gane la carrera afuera! ¡Ah! Vale, quedan dos vueltas. ¡Uh! Esto está muy tenso. Por cierto, hablando de carreras, ¿quién ha visto el episodio nuevo de Stumble Guys? Carreras divertidas con mi hermano Maki Maki. Os está encantando la serie y me alegro un montón. Si no sabes de qué hablo, corre, ves a verlo. Está en el canal. Bueno, cuando acabe este vídeo, claro. Dejaré un link en la descripción porque está chulísimo y estamos intentando desbloquear todas las skins. Y ahí va, que me voy, que me distraigo. ¡Última vuelta! ¡Uh! ¡A tope! A ver, ahora que tengo este coche, el siguiente paso que es comprar una casa. Creo que ya va siendo hora de que... ¡Ahí va, que me voy, que me voy! De que vayamos creciendo en esta ciudad porque al final el objetivo es convertirlos en unos magnates millonarios como el tío Gilito. A mí de pequeño me gustaba mucho. El tío Gilito era mi ídolo. Tenía una piscina de monedas y me encantaba. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! Tío, pues me dan una pasta, ¿no? Por haber ganado. A ver, vamos a ver el podio. Vamos a ver el podio. ¡Let's go! GG's en el chat, en los comentarios. Enhorabuena, Tequendo, por ganar esa primera carrera. ¡Vámonos! Bien de dinero. Ahora voy a tener que hacer el permiso de conducir para conseguir el siguiente coche. A ver, señor, espabile. Por favor, toma número. Pero qué pesado, tío, si no hay nadie. ¿Tú ves que hay alguien aquí esperando? No hay nadie, no hay nadie. Estoy solo. ¿Para qué me haces coger, maldito número? Bueno, venga. Y se duerme, y se duerme. ¡Qué gandul, qué gandul! Espabile, señor. Venga, mueva el culo. Está dormido, que no se despierta. Knock, knock. Hola. Venga, venga. Venga, 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 venga. Aquí, aquí. El carnet, ¿cuál necesito? ¿El A? Vale, el que tengo ya es el C. Ese lo tengo. Ahora tengo que sacarme el B. Vale, vale, vale. El B, y luego el A, y luego el D, y luego el S, y luego el de taxista. Pero, ¿cuántos carnet hay? Madre mía. Bueno, esto me va a servir mucho porque vamos así poder ganar mucho dinero y poder comprar luego una mansión gigante. Si vosotros ya sabéis qué cosas se pueden comprar, dadme pistas en los comentarios, a ver qué me aconsejáis. Y dice, no pude encontrar las llaves del coche, así que hoy tendremos que usar el carrito de golf. ¿Cómo? Este tío está loco. Examen con carrito de golf. Para este examen tendrás que pasar alrededor de los conos antes de que se agote el tiempo. Este malote ha sido mejorado varias veces, así que ten cuidado. No hay demasiado sitio enfrente, así que iré a la parte de atrás. Es verdad, el carrito de golf es minúsculo y el tío se sienta ahí. Se ha quitado la gorra, ¿por qué se ha quitado la gorra? Vale, vamos, vamos, vamos. Voy a tener que ir derrapando. Ah, que esto sea contrarreloj. Madre mía, esto es muy complicado. Dios, el tío está nervioso. El tío se nota que está sufriendo. Vamos, vamos, vamos. Soy un fiera, tío, al volante nadie me para. ¿No me habéis visto en Fornite también jugando en los parkours de coches? Soy un fiera. De hecho, hablando de coches, ¿os gustaría que jugásemos al Hot Wheels en el canal? Dejadme en los comentarios que estoy pensando en empezar. ¡Enhorabuena! Muchas gracias, amigo. Vale, 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 vale. El objetivo es conseguir más dinero. Me ha dado el carné B. Perfecto. Luego tengo que hacer una carrera contra un tío que hay ahí para desbloquear un trozo de mapa para seguir avanzando en la historia. El permiso de clase B te permite participar en carreras más difíciles y ganar recompensas mayores. Perfecto. Me gusta. Vale, vamos primero a hacer la carrera esta. Ah, no, no, no. Primero voy a turnar el coche. Esperad, esperad. Primero vamos a mejorar el coche que va a estar súper chetado. Vale, es este mi coche, ¿no? ¿Es este? ¿Cómo sé cuál es? Porque es rojo, ¿no? ¡Ey, ey, ey, ey! Derrape. ¡Upa! Es difícil de controlar, os lo digo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Woohoo! Nos metemos del tirón en el garaje. Sí, aquí, 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 aquí. Vale. Vale, y lo mejoramos aquí. Mejorar. Mejorado. Marchando una mejora. ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¡Uh! Ya está, ya está. Le mete dos tornillazos y fuera. Ahora tendrás mucha potencia. ¡Dios! Vale, 500. La siguiente mejora. ¡Madre mía! Esto está un poco caro. Vale, perfecto. A ver, a ver. Bueno, un poco más rápido. A ver aquí qué podemos hacer. Cómo podemos mejorarlo. A ver aquí cómo podemos tunearlo. ¡Uh! Alerón ya lo tengo. Vale. Luego puedo ponerle bandera. Eso es un poco birria, ¿no? Bola lateral. 400. Dios, carísimo. Toma de aire. 600. Escape grande. 600. Barra de luces. ¡Luces de policía! ¡Qué guapada! Pero vale 5.000. ¿Cómo lo conseguimos? 1.575 accesorios de taxi. Paragolpes, vaca, snorkel, persianas. Pero, un momento. Esto es Sneaky Sasquatch o estamos aquí en Need for Speed Underground. Grand 87. Esto parece el Gran Turismo. Es un juego de coches. Dios, qué guapas las rayas. Madre mía. Calcomanía de policía. Custom text. Puedo poner lo que yo quiera. Puedo poner ahí. Equipo Tequendo. Número calcomanía lateral. Madre mía. Pero, ¿qué es toda esta locura? Mira todo lo que hay. ¡Uh! Agotado. ¿Cómo que agotado? ¿Se puede conseguir todo esto? Estoy flipando. A ver, ruedas. ¡Wow! Pero son muy caras, tío. ¿Por qué son tan caras las ruedas? ¡Dios! ¡Ruedas con pinchos! Madre mía. Rims, no sé qué es. Llantas de lujo. ¡Dios! Claro, si no tengo ruedas no me dejan ni ponerlo. Pero esto es tan caro que mejor ni lo miro. ¡¿Qué?! ¡Oh! Suspensión personalizada y descapotable. Dios mío. Eh, hace falta mucho dinero en este juego, ¿eh? ¡Wow! Es que mira, fijaos un momento para que lo veáis y que nos entendamos. ¡Para, para, para, para! ¡Para, Dios! Tengo tanta potencia que me voy volando. Baja, tranquilo. Fijaos bien en lo guapo que está todo el tuning que se le puede hacer al coche, ¿eh? Mirad, mirad. Mirad aquí las ruedas, qué guapas. Y mirad el coche que hay justo aquí arriba. Ahí arriba detrás del señor que tiene las rayas. ¡Qué chulada! ¡Jolín, yo lo quiero! ¡Wow! ¿Y este? No me lo puedo llevar. No, no se puede. Vale, pues nada. No podemos hacer aún nada porque aún tenemos poco dinero. Es que estamos pelados. Nos hemos quedado arruinados. Así que vamos a enfrentarnos a la carrera. A ver si ganamos algo de dinero y podemos empezar a hacer un poco de tuning. Aunque, chicos, comentadme si tenemos que tunearlo por dónde empezamos. Porque la verdad es que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar. Venga, señorita, vamos allá. Carrera nueva. Aquí va a ser mucho más difícil porque los coches son del mismo nivel que el mío. No son de nivel bajo. Ahí va y son profesionales. Tienen hasta números. Vale, vale, vale. Nos concentramos. ¡Ah, Dios! Madre mía, estos van rapidísimo, ¿eh? Yo no sé si puedo con ellos. Va a ser muy difícil. Cuidado con la pintura, dice. ¡Dios! ¡Uh! Y todos tienen... ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera! ¡Quita, bicho! ¡Ahí va! Oye, que está pillando demasiada ventaja el otro, ¿eh? Malita sea. ¡Vamos! ¡Quita, bicho, arraco! Tío, el de delante ha pillado demasiada carrera. Aunque, bueno, si quedamos segundos... ¡Ah! Si quedamos segundos creo que también nos dan un premio, ¿no? Pero yo quiero quedar primero. El equipo te quedando va a tope. Vale, estos ya les he adelantado y ya creo que no hay problema. Es que los derrapes... Aún no me conozco bien el circuito, ¿eh? Me lo tengo que aprender. Es que el otro tío... ¿Por qué va tan rápido? Yo estoy flipando. El otro tío debe tener algún tipo de truco, ¿eh? Debe tener algún tipo de trucaje. Yo creo que con el dinero que consigamos en esta pista... Vamos a mejorar aún más el coche. Porque es que el otro no puede ir tan rápido. O sea, lo hemos perdido de vista. Ni siquiera lo veo de cerca. O sea, ¿dónde narices está? Madre mía. Y mira que cojo bien las curvas, ¿eh? Las hago cerraditas. Hay tofacheras. ¡Jolines! Luego podríamos ir en el siguiente episodio, si queréis. Dejadme en los comentarios qué preferís. Que vayamos al campo de golf a hacer competición de golf. O al campo de motos a hacer competición de motos. Aunque creo que en el campo de golf deberíamos ir. Porque hay que desbloquear un trozo de mapa perdido. ¡Eh! Lo puedo pillar, ¿eh? Lo puedo adelantar. Está ahí. ¿Lo veis? Le estoy pisando los talones, chavales. Le estoy pisando los talones. Lo tengo muy cerca. Estoy muy cerca. Le estoy recortando en las esquinas. Vamos, vamos. Última vuelta, última vuelta. ¿Puedo hacerlo? Hay que ir muy ajustado. Hay que ir muy ajustado. Vamos, vamos. Le cierro. Le he recortado un montón en esa curva. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Let's go! ¡Equipo Tequendo! ¡Eso se me hace un like! ¡Vaya recortada en la última! ¡Sí! ¡Sí! No, no, no. No le puedo dejar. No le puedo dejar. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Equipo Tequendo! ¡Waah! ¡Let's go! ¡Un like y suscribiros por esa victoria! ¡Madre mía! ¡Soy infalible en los coches, eh! ¡400! ¡No! ¡Vaya forrada! ¡Me encanta! ¡Nunca habíamos ganado tanto dinero! ¡Qué locura! Vale, mi pregunta es, ¿para la siguiente carrera qué necesitamos? ¡Ah, que está cerrado! ¡Ah, que ya es de noche y está cerrado! ¡No me lo puedo creer! ¿Aquí qué pasa? Que son un poco vagos, ¿no? Que no trabajan. ¡Maldita sea! Bueno, pues para no perder el tiempo vamos a ver el perrito perdido. ¿Dónde estaba? Ah, estaba en la ciudad. Nada, nada. No vamos a hacer eso ahora. El taller también estará cerrado. Voy a intentar hacer la carrera contra el señor de aquí. A ver si puedo. Oye, señor. ¿Quiere una carrera contra mí? ¿O era este de aquí? ¿Es este de aquí, no? ¡Hola! Parece que se va a dormir ya, que se va a su casa. ¿A dónde va? ¿Y por qué va con un casco por la calle? No me digas que ya no puedo correr contra él porque es muy tarde. Parece que no, chicos. Parece que no puedo correr contra él. ¿Le puedo virlar el coche? No, no puedo. No puedo correr contra él. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos un momento a ver qué hay aquí en el podio porque creo que nunca he ido. Nunca he ido. A ver si nos encontramos alguna cosa secreta por aquí. Vale, aquí no hay nada. Vamos a ver si hay alguna cosa secreta en el podio. Vamos a dormir. A ver, que tengo curiosidad. ¿Dónde aparece nuestro coche aparcado? Y volveremos a hacer la siguiente carrera. Vale, en el podio. Esto es una zona que no habíamos investigado nunca, ¿eh? O sea, a lo mejor nos encontramos algo. A ver. ¡Oh! Hay un caminito. Hay un estanque. Es que me encanta explorar zonas nuevas. Este juego es increíble. Tiene tantas cosas y cosas tan chulas. Seguro que me pierdo mil cosas por el camino, ¿eh? Es que podría echarme horas y horas jugando, investigando, buscando, descubriendo. Igual que había una cueva oculta detrás de la cascada o la cueva secreta. ¡Eh! Me estoy durmiendo. Vale, no, no. Aquí no veo nada. Voy a intentar capturar esta trucha. Trucha gigante. Ven aquí. Voy a intentar capturar esta trucha y me voy a casa. Venga, 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 venga. Ven aquí, pequeña. Bueno, de pequeña nada. Es bastante grande. Ven aquí. Pica, 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 pica. Pero, ¿cómo las puedo capturar? ¿Por qué se escapa? Chicos, ¿me podéis contar el truco? Necesito comprarme una caña más potente. Es que no lo entiendo. Por ahí que se puede ir a otro sitio, ¿eh? A ver. Me voy a quedar dormido, ¿eh? Me voy a quedar... ¡Sí! ¡Mira, mira, 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 mira! Ha merecido la pena continuar con la exploración. Bájate, bájate. Corre, cogemos esto y para casa. ¡Otra caja fuerte, secreta! ¡Let's go! ¡Woooh! ¡Está llena de monedas! Saco pequeño, saco mediano y saco grande. ¡Madre mía, vaya forrada! ¡Nos acabamos de pegar! ¡Siete, ocho de treinta y cinco tenemos ya! Vale, mapa y nos vamos a dormir. A ver el coche cómo se ha teletransportado. Me gustaría saberlo, ¿eh? Pero bueno. ¡Eh! ¿Desde cuándo está este pato ahí? A ver, ¿vamos a hablar con él? A ver qué nos cuenta. Hola, amigo. ¿Sabes? Podría salir del campamento mucho más rápido si este camino estuviera abierto. ¿Cómo? Podría conseguir un equipo de patos para hacerse cargo de esto por ti. Pero no trabajamos gratis, ya sabes. Supongo que podríamos hacer un trabajo como este por unos treinta. ¡Pero si eso está baratísimo! ¡Claro que puedes hacerlo! ¡Dale caña! Pero tenemos que tener en cuenta el equipamiento y los descansos de comida, por supuesto. Así que esos son otros diez. ¡Uy! Esto ya empieza a olerme mal, ¿eh? Deja de cobrarme más dinero, por favor. Venga. Tras impuestos y tasas, eso nos hace un coste total de cincuenta. Este pato nos la ha querido colar, ¿eh? Haciendo el tonto aquí. Treinta, allí, diez, allá. Y los impuestos, cincuenta. ¡Toma! Venga, lo pagamos. Venga, trabaja, trabaja. ¡Ahí va! Todos los patitos. ¡Uh! ¡Uh! Bueno, bueno, no me quiero quedar dormido. Ahora lo investigamos. ¡Ay, qué monos los patos! Voy a dormir porque no me quiero quedar dormido. Y vamos a investigarlo que tengo un montón de ganas. ¡Qué chulada! Me encanta lo que estoy viendo, ¿eh? Me encanta muchísimo. ¡Ah! ¡Qué ilusión me hace! ¡Ahora tenemos el coche aquí! ¡Uh! De hecho, nunca he investigado que hay por aquí atrás. No hay nada, ¿no? Por aquí atrás. No, por aquí atrás no hay nada, ¿vale? Hay que investigarlo todo, amigos. Vale, los patitos obreros ya no están. Solo queda el pato de la gorra. ¿Puedo hablar con él? Hola, ¿qué pasa? No me dice nada, ¿no? Gracias de nuevo. Vale, este no me dice nada. Y por aquí... ¡Oh! Ahí va. O sea, el coche ahora siempre estará aquí. ¡Qué guapo, tío! ¿Y por aquí a dónde vamos a ver? ¡Investiguemos, amigos! ¡Taller! ¿Cómo que taller? Es que no sé dónde estamos exactamente. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ey! Vamos a poner musiquita, chavales. ¡Bip! A ver qué nos cuenta el pato este. ¡Hola, señor! ¿Vuelves a por más construcción? No sabíamos que volverías. Nosotros somos los mejores. ¿Contenedor de almacenamiento? ¿Cómo? ¿Puedo comprar un frigorífico? ¿Qué más puedo comprar? ¿Cubo de basura? ¿Qué? ¿Pequeña mejora de la casa? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Puedo mejorar la casa? ¿Gran mejora de la casa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Puesto de periódicos? ¿Acceso de coches? ¿Aparcamiento techado? ¿Jardín de flores? ¿Camino de piedra? ¿Refugio de osos? ¿Reparar señales? ¿Tienda de chuches? ¿Cajar automático? ¿Proyecto misterioso? Estoy flipando. ¿Qué será lo próximo? ¡Rascacielos! Si estás buscando madera Puedes conseguir algo en el aserradero Al lado de la autopista Usa tu camioneta para dejarla aquí en el taller Vale, ahora lo entiendo O sea, necesitamos Para hacer la mejora de la casa Que es esto de aquí Necesitamos conseguir madera Y para eso necesitamos ir al aserradero A por la madera ¡Wow! Lo hacemos, ¿no chicos? Yo quiero mejorarlo ya ¿Dónde ha dicho que está el aserradero? ¿Al lado de la autopista? ¿Dónde está el aserradero? Ah, debe ser esto Debe ser esto de aquí ¿No? Que veo estas maderas Vamos a investigarlo inmediatamente Vale, por aquí no hay nada más que podamos hacer ¿No? Esto sí, esto ¿Qué es esto? Aquí puedes almacenar madera Tienes cero tablas Vale, aquí tenemos que coger y traer la madera Ahora lo entiendo Vale, pero antes de irme Antes de irme a investigar Vamos a comer Porque me voy a morir de hambre Vamos a comer Y nos vamos al aserradero Porque urgentemente Necesitamos madera Para mejorar la casa ¡Qué ilusión! Me flipa, ¿eh? Vale, para desayunar ¿Qué os apetece? Yo creo que un poquito de bacon Dejadme en los comentarios Vosotros ¿Qué soleis desayunar por las mañanas? Yo desayuno normalmente Tostadas con pavo Y un vasito de leche con café O tostadas con atún Y alguna vez Pero más de vez en cuando Tomo cereales Pero normalmente tostadas También alguna vez me hago tostadas con mermelada Bueno, ya hemos comido perfecto Así que vámonos al aserradero De hecho podría vender la comida, ¿no? ¿Cuánto dinero me das? ¿Cuánto dinero me das? Oso comida Ah, ya se la he vendido No me he dado ni cuenta Toma, lo vendo todo Lo vendo todo A tope de power ¿23? ¿Solo 23? Oye, si lo llego a saber No lo vendo, ¿eh? Pues un momento Qué pesado el conejo Mira, ni le hablo al conejo, ¿eh? Ni le hablo Antes de irme al aserradero Voy a virlar un poco de comida Porque como me entre hambre Por el medio del... Por ahí por la autopista No sé qué voy a comer Voy a robar esto Y ya está Y nos vamos para el aserradero A ver qué tienen aquí Por favor, algo bueno Algo bueno Algo bueno Algo bueno ¿Puede pasar? No lo sé Si tú lo sabes Coméntalo, por favor Que estaré atento A lo que me pongas Muchas gracias a todos Por la ayuda A ver si en la tienda Han puesto algo nuevo O sigue habiéndolo de siempre Hola, ¿qué pasa, pequeño zorro? Vale, esto y los esquís Vale, no hay nada nuevo O sea que estamos bastante chilling A ver qué dice Hola, hola ¿Me cuenta algo nuevo? ¿Necesitas ayuda Para encontrar el mapa del tesoro? Escuché que uno de los tors Vale, en el campo de golf Vale, sí Esto ya lo sabemos No nos importa Vale, nos vamos En el próximo episodio Igual vamos al campo de golf Y intentamos conseguir Ese trozo de mapa Ahora vamos al aserradero A tope de power A ver, a ver, a ver Por aquí O bueno, deberíamos en verdad Acabar la misión Que teníamos que hacer De conseguir el mapa del tesoro Pero un momento, un momento Vamos a ver Qué tenemos por aquí A ver, a ver, a ver Esto es un sitio Totalmente desconocido ¡Oh! Era un camino secreto Un camino totalmente secreto ¿Y ahora dónde estamos? ¿Ahora dónde estamos? Vamos a ver el mapa un momento ¿Mapa? Hemos salido por aquí O sea, ¿dónde estamos? En la ciudad A ver, a ver, a ver Que no lo tengo claro Ciudad ¡Hemos salido al lado de la ciudad! ¡Espectacular! Vale, vale Bueno, a la ciudad no quiero ir No quiero ir a la ciudad ¡No quiero ir a la ciudad! ¡Vámonos a tope! Hacer la carrera contra el motero Aunque ahora puedo mejorar más mi coche Vamos a hacer la última mejora Está por aquí, ¿no? El circuito Vamos a hacer la última mejora de coche Y nos enfrentamos al motero ese ¿Qué os parece? Bueno, motero No es un motero realmente Es un tío con un casco de moto Pero va en coche O sea, un poco raro Vale, a ver Aquí no, customs no En verdad Lo de mejorar el coche Y que sea más bonito Lo haremos Pero primero Lo más importante Es mejorar el motor ¡Que corra! Vale, 500 ¡Jolín! ¡Vaya ruina! Este coche me va a arruinar, ¿eh? ¡Es el momento del turbo! Sí, amigo Ya lo creo ¡Oh, yeah! Y ahora que tengo óxido nitroso Eso debería valer Está al máximo Ya no puedo mejorarlo más O sea, ahora Tengo que ser totalmente infalible Vamos a probarlo aquí en el parking ¡Uh! Va bastante rápido, ¿eh? Sí que es verdad que Molaría que hubiese algún tipo de ¡Ah! Se puede pitar ¿Lo oís? Se puede pitar Yo no sabía que se podía pitar ¡Qué guapo! Oye, pues me gusta mucho, ¿eh, chicos? Vale, 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 vale ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí va, ahí va! Cuidado, cuidado Que me detecta Que me detecta Me detecta el tío ese Vale, ¿cuánto dinero nos queda? Vamos aquí, vamos aquí Ya a hacer la carrera ¡Eh! Soy un poco, un poco loco, ¿eh? Conduciendo Vale, ¿cuánto dinero nos queda? 140, vale No podemos hacer nada Vamos a llegar aquí y Vale, aquí hay un tío Que quiere correr contra nosotros Y aquí hay otro tío O sea que este es el del mapa Y este no sé de qué es Voy a preguntarle de qué es Este igual nos da dinero A ver No tienes mucha pinta de corredor Te digo una cosa Si puedes ganar todas las carreras Te daré mi traje de carreras ¡Uh! ¡Nos dan un traje de carreras! ¡Qué guapo! Vale, o sea Este lo único que quiere es que ganemos todas las carreras ¿No? Vale, vale, vale Y el otro es el El motero súper Bueno, que lleve un coche guapísimo En negro En negro también me gusta mucho Este tío es el crack Que quiere retarme Y que si le gano Me da un mapa Un trozo de mapa Va a ser una lucha muy difícil Porque este tío es un profesional ¡Uy! Que viene un guarda Viene un guarda ¡Chicos! Lo veremos en el próximo episodio Clicad aquí ahora Si ya está disponible Lo podréis ver aquí Clicando el siguiente episodio Y si aún no está Pues dejaré otro vídeo De Tequendo Juega Corre Suscríbete aquí en mi cabeta Y recordad 2000 likes Para tener otro episodio Ya mañana ¡Adiós! Episodio todos los días ¡Equipa de Kente! ¡Podemos hacerlo! ¡Aaah! Y recuerda comentar Lo que os he preguntado